¿Esto qué es? Loser Semen. Ahora sí, tenemos del otro lado Loser Semen Finals a Reggie contra Wolfe. Es un tiro muy clásico en México este. Ya lo hemos visto muchísimas veces, los mismos personajes. Pero ahora sí, se va a definir. El primer torneo Smash Ultimate. Ahí viene Reggie. La revancha. ¿Quién ganó el tiro? Wolfe ya había ganado en Winner. Ahí está Neutral, el doble Neur, tratando de conseguir el Lope Reggie. Sigue con la presión. No va a haber dash attack ahí. Otra vez con el backer. Ya vemos a Wolfe. Empieza a adaptarse poco a poco. Los porcentajes muy similares ahorita. Primeros 30 segundos de match. Están aprendiéndose todavía. Pero ahí está el vaquero para reaccionar. Buen dash attack por parte de Wolfe. Lo puede buscar aquí, pero Reggie decide regresar por arriba. Otra vez el vaquero. Ahí va el arriba B. Utiliza muy bien el esquive, pero acá viene Reggie. Se lleva por el triple upper, pero no lo consigue. El forwardero, una buena oportunidad. Ahí está el forward match. Otro dash attack de Reggie. Sigue rompiendo el neutral. Ambos no se están dejando para nada. Ahí está el dash attack una vez más. Reggie puede terminar el stock ahorita. Y este parecía un off smash leyendo muy bien el rol. Pero el down smash fue la opción. Ahí está. Parecía que venía opción de parry. Ese speeder no conecta. Ahí está, una vez más Wolfe con el forward smash. Bastante bien. Aquí tenemos una iniciación de Wolfe bastante buena. Vamos a ver si Reggie puede concretar aquí la stock de Wolfe. Porque vaya, lo cachó de una manera muy, muy agradable para Wolfe. Necesitaría meter daño. Cuidado con ese escudo. Pero bueno, vamos a ver situación. Ok. De nuevo regresa sin problemas a la plataforma. Al escenario ya no. Lo recibe con un neutraler sin problema alguno. Tendría que subir un poquito más de daño. Ok. Intenta meter ahí el down tilt. No le funciona por la altura a la que tiene Gon. Regresa así con up beat sin ningún problema. Martillos para abajo. Kawama para atrás sin ningún problema. Lo toma. Esto lo pone 2 a 2. Solo 34%. Y esto para Reggie. Aún es doable. Realmente 41%. No es mucho. Recordemos, tenemos la carta del triunfo. Pero bueno, realmente Chaparro no he visto a los Game & Watch ir por el martillo. Tanto como en la iteración pasada de Smash. Si, la verdad. Utilizando el Fury Mechanic es una muy buena idea. Pero volviendo al match. Ya hemos visto a Reggie en este torneo. Saca muchísimo los parries a Japs. Es una opción muy segura. Trata de conseguir el daño, el castigo óptimo. Ahí va a dar un throw a Neutraler. No, muy bien. Gonfa tiempo esquivando. Acá otra vez más con el Down Smash. Ahí está el Nair. Sigue Reggie. Buscando el Lopper. Otra vez con el Forwarder. Womp rompiendo el Momentum con ese aéreo. Acá viene. Mantiene la calma. Otra vez Gombi. Se ven tú a buscarme. Ahí está el Dash Attack. Muy seguro por parte de Reggie. Que crossopea. Y el castigo no es bueno por Womp. Sonic aterrizando. Tiene problema. El segundo. Al fin el tercer aéreo para Reggie. 124 en el Dash Attack. Va a regresar. Va a irse por abajo. Y muy inteligente. Womp yéndose hasta abajo. Utilizando muy bien todo el aire que tiene. Ahí va el back throw. Claro que ya se va. Por supuesto que sí. Decisión muy muy inteligente por parte de Womp. Reconoce en lo que estaba metido en la plataforma. Le hace todo el favor de ponerlo en el momento que quería. En la situación que quería. Y bueno. Esto le da por muchísimo la ventaja. Reggie ya con 51-58. Cuidado con ese backer. Suficiente para tomar la primera partida de este set. Esto pone 1-0 a favor de Womp. Y es que qué manera. Hemos visto a Womp confirmar de una manera muy muy agradable. Con ese backer en todas las. En todo lo que se le presente. Sabe dónde vas a estar. Siempre. Womp. O sea. Es un aire que ha utilizado desde Smash 4. De una manera muy. Es el mismo backer en el de Brawl. Eso es lo que yo no estoy seguro y no quiero hablar. Este. Pero lo que sí hay seguridad es que desde Smash. Oye. ¿Sonic tenía el mismo backer en Brawl? Bueno. Entonces sí. Desde Brawl. Ya son demasiados años de conocer el movimiento. Eh. Sabe. Sabe en qué momento autocancel. Exactamente. Autocancelarlo. Pero más que nada dice. A ver. Si vas a saltar vas a aparecer en este preciso lugar. Y ahí donde deja el hitbox en Sweet Spot. Muy muy bueno. Pero ahora sí. Vamos a ver. Womp baneando Josh Story. Queremos agradecer a Smash Studios. Shuffle MX. Y a Foxtrot por traernos este evento. Delfino Massa. Una muy buena calidad de stream. Muy buenos tiros. Seguimos en este top 8. Y a punto. Estamos bastante cerca de las Grand Finals. ¿Quién se va a enfrentar a Meister por el tercer lugar? ¿Quién de estos dos lo va a lograr? ¿Será que Womp viene con todo? ¿O Reyes nos va a dar el dito de guaches? Eh. Vamos a ver cuál es la. El outcome del match. Esto recordemos. Se pone uno a cero favor de Womp. Estamos jugando a 3 de 5. Estamos en semifinals de losers. Muy bien ahí. Con el parribaja. Con el vaquero. Como dice mi compañero Chaparrito. Pero bueno. Vamos a ver ahí el strings. The first. No es suficiente para meter muchísimo daño. Pero bueno. Eh. Ninguno de los dos se ha comprometido de manera constante. Pero bueno. Ahí vemos una entrada por parte de Reyes. Vamos a ver su primera entrada real. El momentum sigue estando a favor de Reyes. Eh. Lo mantiene en la esquina. Y bueno. Se resetea el look. Ok. No. De nuevo lo mantiene bien. Y muy buen peg chase ahí. Reggie aumentando a 65%. No dejando a Womp bajar para nada. Que ya tiene un juego en ventaja. Pero aún así el momentum de Reggie ahorita está yendo muy bien. Otra vez castigando. Ahí está el down throw a neutraler. 96% sobre Sonic. Ahí está con los jabs. Sigue con los jabs. Pero primera vez que está rompiendo el neutraler ahora sí Womp. Cae con ese neutraler. Va a haber up throw. A arriba B. Eh. No va a conectar nada. Ahí está. Aterriza una vez más Womp. Aventando. El especial. Va a irse fuera abajo. Ahí está el forwarder. Muy en punto para conectar justo en la orilla. Ahí está respondiendo Womp con el forwarder una vez más. Tratando de hacer un trade ahí con el tilt. Le funciona. Ahí está el left smash. Va a buscarlo. Uy. Situación de orilla. Up throw. Up bear. Pero ya esos DI mix-offs no le van a entrar definitivamente a Reggie. Ahí está. Va a haber up throw. Uy. No consigue el aéreo. Pero el doble va creo aún así. Bufferándolo. Logra conectar más no mata. Ahí está. El sprint. El sprint. Oportunidad. Otro sprint. Va por el tercero. Y no Womp. Se va hasta abajo. Que lo podían bajar. Pero ahora sí utiliza una vez más el recovery. Situación peligrosa para Reggie. Que va a extender el estado de ventaja. No lo castiga después de ese up smash raw. Tenía muchísimo tiempo. Creo que simplemente no se voltea y se va por lo seguro. Pero bueno. Aquí lo tenemos. El reset neutral. Ok. Aquí hay Reggie en situación. Ok. Regresa. Uy. Muy peligroso. Y ambos personajes tienen muchísimo control de aire. Eh. Y qué manera de Womp de moverse. Siempre sabe salirse de las situaciones. Aquí lo tenemos con el fair casi tomando el stock de Reggie. Regresa con el up bici. Ningún problema. 28%. Pero esto va a ser suficiente para poner esto un 2 a 2 en stocks. Eh. Sería ver. Si Womp toma esta. No la ventaja. Pero al menos. Haberse recuperado en conteo de stocks. Para poder alcanzar en porcentaje a Reggie. Pero bueno. Reggie se ha visto bastante sólido en este match. Al menos muy muy al inicio. Ahora no lo deja tocarlo. Mantiene la situación por afuera. Y es que se ha visto muchísimo más agresivo con este game and watch chaparro. Si. Ahí está tratando de castigar con un fair. Aterriza con este neutral. Y Reggie con muy buena presión sobre el escudo de Womp. Que trata de conseguir ahí un nair. Situación de orilla. Ay. Drageándolo con este nair a conseguir los jabs. Muy en punto. Reggie tratando de extender lo más que puede esta ventaja. Womp se veía muy personal al inicio del juego. Y ahora sí. Volvemos a ese script donde Reggie mantiene un stage control perfecto. Ahí está el upper. Otra vez en la orilla. ¿Qué vas a hacer? Muy buen spin dash para romper la situación. Este fair a punto de conectar sobre este escudo. Viene Womp con el stock. Viene Womp a buscarlo. Pero este Fmash muy anticipado. Reggie cae con la. Ay. Aún así. Otra vez va para afuera. Hay plataformas. Y Womp tratando de extenderse de algún modo ahí. Pero no le hacen favor. Ahí está el dash attack. Neutral era backer. No conecta. Pero continúa con un vortex ahí. Que no le funciona. El spot dodge de Reggie. Súper en punto. Así es. Creo que es la primera vez que vemos a Womp hallar un nair a lo que sea que haya conectado. Bastante. Y vienen con esa alcantarilla. Tomando la ventaja. Y bueno. Nos regresamos a la situación. En la que Womp toma sin ningún problema. Abajo del stage. Con un backer. Resetea esto a un juego neutral. 0 a 0. Pero bastante bien ahí Reggie. Metiendo el primer daño. Se pone la ventaja. Ok. Los peces. Los peces en el río. Se hace beber. Aventando el B neutral. Ahí está el vaquero. Aterriza con forwarder. Buen combo por parte de Reggie. Logra conectar al fin. Ahí va el tercer aéreo. Va a tratar de conseguir el cuarto. Sigue con una presencia muy fuerte en el escenario. Por acá viene Womp que le mete ese dash attack. Se va por la parte de abajo. Y crossopea con ese upper. Que de manera muy segura puede volver al escenario. Claro que sí. Todavía le quedaba el directional air dodge. Había una buena oportunidad. Por acá viene una vez más Reggie con el nair. Van a levantar a Womp aquí. Oportunidad para ponerse un punto en el marcador. Otro le dice que no. Porque ahí está el up beat tratando de conseguir el upper. Womp otra vez. Extendiendo poco a poco esta desventaja para hacer porcentajes parejos. 97 a 50. Acá viene Womp. Sube con ese roll. Reggie presionando. El juego neutral otra vez reseteado. Vienen de adelante para atrás. Pero quién va a conseguir primero. Ahí viene Reggie. Sacan a Womp. Otra vez crossopeando con este upper desde la orilla. Vamos a ver si lo puede castigar. Ahí está el left smash. Y venía una oportunidad. Pero otra vez con el back throw. Womp con muchísimo momentum. Pero le regalan el escenario a Reggie. Que va a aprovechar. Pero le meten ese dash attack. Womp una vez más con el screen ahí. Tratando de conseguir algo. Pero viene Reggie. Viene Reggie con el dash attack. Y no. Mantiene muy bien la calma. Ese upper podía hacer todo. Situación afuera del stage. Acá está Reggie con el nair. Ahí está el vaquero en el escudo. No va a haber back throw. Y otra vez en el centro del stage. Acá viene. Y con todo se lo va a llevar. ¡No! Sí, sí. 2 a 0. Bueno. Qué agresiva situación. En esta última stop one. Toma el control de su destino. Realmente se da un respiro. Empiezo a atacar de una manera muy muy constante. Creo que el momento me estuvo muy muy a favor de él. Se mete la cabeza de Reggie. Y a pesar de la desventaja que tiene en porcentaje. Toma todos los recursos. Y hace suya la segunda partida. Qué chulo está haciendo. Sonic. Chulo. Qué chulo está haciendo. Chulo el fondo. Chulo el fondo. Chulo el fondo. Pero ahora sí. Vamos al tercer juego. Tenemos Town and City. Reggie con 0 puntos en el marcador. Ya lo hemos visto en este escenario varias veces. Pero la logra clochear. Acá está. Empieza con mucho momentum. Todos los juegos Reggie. Vamos a ver si Wong logra romper esta fórmula. O si Reggie por fin va a lograr extenderla hasta llevarse el stock. Que aterriza con esa llave. Ahí está el dash attack. Subiendo muy inteligente. Ahí está el arriba B. La bomba tratando de condicionar un aterrizaje en la plataforma. Pero logra conseguir el dash attack. Acá viene Wong. Metiendo los jabs. Ahí está el aéreo desde la esquina. Aterriza con el foaming attack. Ahí está el spin dash. Reggie con mucha dificultad para tocar a Wong ahorita. Pero me quita las palabras. Porque logra conseguir el jab en la orilla. Ahí está el directional air crash. Que había una oportunidad. Pero Wong sube con el aéreo. No le tiene para nada de miedo. Ve los martillos cargados de Reggie. Pero decide subir con Fer. Lo recompensa bastante bien. Toma el control de la situación. Pero bueno. De nuevo el momentum con Reggie. Vamos a ver. Ok. Aquí un poquito de juego neutral. Un poquito de pox. Pero bueno. Reggie tendría la ventaja. Ya que de sacar un golpe sudden. Oye. Como es el forwarder. Justo en el momento. Reggie apenas con 50% del estado de ventaja. Cuanto le va a durar. Cuanto puede sacar a Wong con la respuesta inmediata. No le dura nada. Ese downer. Diciéndole. Espérame tantito. Vamos a emparejar esto. Y como en todos los stocks del juego pasado. Cero a cero. Si. Creo que igual. Es raro que obtengan una ventaja muy muy extendida. Completamente. Y así vemos la calidad de los jugadores. Luego Reggie. Hace un enorme esfuerzo. Para meterle muchísimo daño a Wong. Y. No sé. Qué es lo que está haciendo Wong. Si lo condiciona durante todo el stock. Como para asegurar. La garantía del otro stock. Porque realmente ha hecho cosas. Completamente fuera de lugar. Que le han dado muchísimo. Ese. Placement. Y cualitario. En esta partida. Y bueno. Aquí lo tenemos de nuevo. La situación. Donde Reggie está con. Menos porcentaje que en Wong. Probablemente le tome el stock. Y luego Wong llegue de la nada. Con un backer. O cualquier herramienta de gimmicky. Que tenga. Para tomar. Y robar esa stock. Después. De haber recibido una tunda. Pero bueno. Acá está Wong. Con 90%. Vamos a ver. Cuanto le puede sacar a Reggie. Porque este reach. Es muy importante. En la orilla de un net. Inclusive. Ya se puede ir. Por ahí. Tratando de conseguir el agarre. Por el down tilt. Muy en punto de Reggie. Apenas con 47. Vemos los números muy señales. Al stock pasado. Tiene una muy buena ventaja. Pero como siempre. Wong tratando de responder. De una manera muy rápida. Vamos a ver si puede hacerlo. A base de golpes. Poco a poco. O si si va a ser así. Ahí está el vaquero. Otra vez. Croceando con ese upper. Pero esta vez. Tratando de conseguir el tercero. Trataba de cerrar. Ese stock. De una manera muy temprana. Pero ahora si. Por primera vez. Reggie. Comenzando a extender. Mucho más la ventaja. Pero. Cerca. En las manos. Justo después de hacer el spot dodge. Conocidísima esa técnica. Pero bueno. Ahí está cargando. Le dice. Ven para acá. Muy difícil de castigar. Demasiado. Ok. Baja bastante bien con la llave. Con la llave. Muy inteligente Reggie. Aguantando. Pero ahí está el parry. No se va a ir por los jabs. Otra vez se queda quieto. Vamos a ver cómo logran llevarse el stock de Sonic ahorita. ¿O será que Wons trata de traer esto de regreso? Pues le meten un dash attack. Afuera del stage. Ahí está el upper. No va a haber el segundo upper. Porque ya no es Smash 4. Ok. Fuera. ¿Será que se puede recuperar? Ok. Sin ningún problema. Pero bueno. Esta creo que es la ventaja más clara que ha tenido Reggie. En cuestión de porcentaje. Al menos. Eh. En las partidas anteriores. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Ya metiendo muchísimo. Qué daño. Que haya mucha ventaja. Sigue siendo la última stock de Reggie en el torneo. Tiene que lograr clochear esto. Tenemos a un Wolf con mucho daño. Ya son 100. No. Deja de hacer el diablo. Muy bien con el 113 después de los jabs. Acá viene Reggie con el vaquero. Logran subir con el especial. Vamos a ver qué hace Womp acá. No va a tirar ningún backer. Prefiere tocar el piso. Muy inteligente. Respetando completamente a Reggie. Sostiene el escudo. No va a haber stage control. Prefiere irse por el combo. Aquí viene una vez más. Reggie. 50%. ¿Cómo va a aterrizar Womp? Muy bien con ese downer. Lo siguen presionando. Último stock para Reggie. Que lo van a levantar. Se va fuera del escenario. Va a haber forwards más. Pero no logra conseguirlo. Aterriza con el último golpe del neutraler. Va a irse por la parte de abajo. Acá viene Reggie. No lo deja aterrizar. Muy buen upper. Ahí está el dash attack. Puede ponerse el punto en el marcador. Que le dé un juego más de vida. Ahí va con el downer. Oportunidad para Womp. Que mete ese forwards. Pero no lo conecta. Acá viene. Ese es el back throw. No hay rage. No hay rage. Tratando de leerlo. Ahí sí lo tenía el ritmo. No la ejecución. Pero ese baje va a cerrar con un 3 a 0. Suficiente para tomar esa partida Womp. Avanza a la Loser Fighters. Dignísimo de ese aplauso. Dignísimo de ese aplauso. Juegan increíbles. Es un arte ver a estos dos. Realmente todo el Top 8 ha sido un arte.